Siempre traemos nuevas propuestas, le damos más posibilidades a la gente que pueda arrancar por un vehículo. Se vienen fechas importantes, está llegando el tema vacaciones, para ahí si uno se quiere ir en familia y no quiere gastar tanto, para mí siempre la mejor alternativa es tener un vehículo. Así que, bueno, y después, bueno, para toda la gente aquella que me vea en la tele y se pregunte, ¿será el mismo chico? Sí, soy yo, nada más que engordo un poquito cada vez que vuelvo. Ignacio, bueno, ¿cuáles serían las alternativas que se va a presentar aquí en la zona? Bueno, mira, hay tres alternativas vigentes, una es una financiación que le hemos sacado hace muy poco, que la estábamos promocionando cuando recién vinimos a Maquena, que bueno, ya lleva un tiempo, es la más interesante de todas en cuestión de promociones, se barata muchísimo el costo del vehículo cuando vos tenés una entrega, hasta 40.000 pesos como ganancia, le sacas al valor total de precio de revista, eso es lo bueno que tiene, que nosotros todos nos manejamos con precio de revista. Como en este momento es a tasa cero, no tiene ningún tipo de interés, uno termina pagando lo que realmente vale un vehículo en este momento en el precio de la InfoAuto, eso es lo bueno. Y como siempre digo, esta financiación fue hecha para toda aquella persona que quiera saltar del tema cero kilómetro, que por ahí no a todo tipo de persona puede pagar una cuota de un cero kilómetro, tiene después para los gastos de retiro, esto es totalmente diferente. Inclusive el tema transferencia y papeles del vehículo se puede pagar en cómodas cuotas, o sea que está todo hecho accesible para que el cliente pueda cambiar su vehículo o por qué no, pasar a tener su primer auto, que es la idea. La financiación del medio vendría a ser, ya te entran vehículos más o menos desde 2007 a 2012. Esa financiación es muy económica, es a corto plazo y no hace falta una entrega tan grande. Vos siempre tenés un capital de 40, 50 mil, 60 mil pesos, ya tenés la alternativa de tranquilamente ingresar a esa financiación, que la podés cubrir con una moto, un auto, un efectivo. Y después obviamente la tercera propuesta es una financiación la más baja que tenemos, que es para toda aquella persona que quiera arrancar, y en todo lo que es la línea 4K, que es bastante económico para toda aquella persona que le guste ese tipo de vehículo, tiene un descuento bastante grande. Y obviamente tiene una promoción muy específica para ese vehículo en sí. Así que siempre traemos propuestas nuevas, yo siempre le digo a la gente que nos llame, que se asesore, esto sin ningún tipo de compromiso. Nosotros simplemente lo que hacemos es armar un presupuesto por un vehículo que el cliente le guste, porque trabajamos con multimarca, así que le armamos una financiación a corte de eso. Y lo bueno de esto es que siempre nos acomodamos al bolsillo de cada uno. Pásame el teléfono, Ignacio. Muy bien, el teléfono es 358-40-18-312. Característica de Río Cuarto, 358-40-18-312. Nos pueden mandar un mensajito, una llamada perdida, un WhatsApp, y nosotros nos comunicamos ahí a la brevedad. Así que bueno, siempre le digo a la gente que lo bueno de esto es que no estás comprando otra vez una financiera, un banco, no te estás endeudando a partir de esas modalidades. Esto es directamente con la empresa, es la primera vez que se hace una financiación así para un vehículo usado. O sea que toda la persona que averigüe sobre este tipo de financiación, le quiero decir que es realmente económica. Nosotros, como digo, siempre te armamos algo que uno lo pueda pagar y que sea a corto plazo. En lo que respecta a la entrega, una vez que se haga el negocio, digamos con ustedes, ¿qué tiempo demora? Mira, el tiempo de demora lo elige el cliente. Hay muchos clientes obviamente que por la ansiedad y todo lo quieren tener ya, así que se le arma una financiación acorde a una entrega inmediata. Y obviamente hay otro tipo de clientes que nos piden por ahí, sí empezar a pagar una cuota, pero necesitan un tiempo de espera porque le quieren sumar un capital más alto a lo que ya tienen. En ese caso también se puede hacer una financiación al plazo que el cliente más o menos está buscando retirar el vehículo. Por eso te digo que esto lo selecciona el cliente, el tipo de financiación. Por último, ¿hay previsto alguna entrega aquí en Maquena? Sí, mira, siempre nosotros traemos una lista de entregas y de personas que han ingresado a la financiación porque obviamente nosotros nos manejamos así. Por ahí siempre digo lo mismo, que esta empresa va en crecimiento y la gente lo tiene que aprovechar porque obviamente nos manejamos con el boca a boca. O sea, si vos quedas conforme y retirás un buen vehículo, obviamente la gente lo que hace es promocionarte. Siempre le dice a algún amigo, algún conocido. Y además de eso, déjame decirte que todo vehículo se entrega con garantía. Así que, como le digo, que la gente que lo selecciona el vehículo lo puede hacer revisar por su mecánico amigo al momento de retirarlo o después de retirarlo. Para eso está la garantía.